Muy bien, buenas tardes y buenas tardes a toda la audiencia. Bien. Keila, ¿hubo más confirmación de casos además de estos dos importados? Bueno, sí, la ciudad de Gualeguaychú en primera instancia tiene una notificación de dos casos importados de personas que transcurrieron durante un fin de semana en un torneo deportivo en la ciudad, que eran provenientes de Tucumán, presentaron sintomatología, hicieron la consulta correspondiente en el hospital y bueno, fueron positivos para dengue y en la semana pasada, más cerca del fin de la semana que pasó, se notifica también y se confirma un caso de un vecino de nuestra ciudad con antecedente de viaje a la ciudad de Paraná, ciudad que en estos momentos transita un brote de casos muy importantes, es decir, hay varios casos confirmados en la capital provincial, entonces ya sería el tercer caso que presenta nuestra ciudad de índole importado, es decir, se le llama importado cuando las personas tienen un antecedente de viaje a otra ciudad o vinieron de otra ciudad en donde hay brotes importantes de casos de dengue, así que se presume los tres casos son importados, se realizaron las acciones de bloqueo correspondientes, que consisten mientras está la sospecha en la visita domiciliaria en los alrededores para el alerta a los vecinos de los casos que están en estudio y una vez que llega la confirmación, porque esto tarda unos días, la muestra de laboratorio viaja a la capital provincial para ser analizado por el laboratorio de epidemiología provincial y una vez que llega la confirmación, se culminan las acciones de bloqueo con la fumigación para matar la población de mosquito adulto y evitar así la transmisión del virus y no tener que contar con casos autóctonos en la ciudad. Casos autóctonos es cuando la persona de nuestra ciudad se diagnostica con la enfermedad y no tiene ningún antecedente de viaje a otro lugar donde hayan brotes. Esta situación por el momento no la tenemos en nuestra ciudad, en este momento hay seis personas en estudio, seis personas con sintomatología y a las cuales se ha remitido muestra a la capital provincial para poder ser analizadas y confirmar o descartar la enfermedad de dengue. Más allá de los tres casos importados que tenemos, tenemos en este momento seis personas en estudio que ya están los equipos en el territorio, ya hicieron las acciones de bloqueo, las búsquedas de febriles, el alerta casa por casa para tratar de que las personas que están en la manzana donde reside el caso y las manzanas aledañas, utilicen off, también generen los medios preventivos dentro de la vivienda y en el patio, como es el corte de pasto, el lavado de los bebederos, el no tener plantas en agua o fuentes con agua, tratando de eliminar todos los reservorios. Reservorios justo en estos días también está lloviendo, así que es un tiempo propicio para la acumulación del agua y que las larvas eclosionen y tener más reproducción de mosquitos y la descacharrización con los puntos de descacharrización en el caso de que lo que haya para eliminar del patio supere el volumen de lo que se pueda sacar en el recorrido habitual de la recolección domiciliaria. Todos estos frentes están abiertos, estamos aguardando los resultados tanto para descarte o para confirmación y hay cuatro casos que han pedido nuevas muestras que remitan desde el hospital porque a veces, de acuerdo a la cantidad de días que ha tenido la persona con fiebre y demás, antes de descartar el caso se pide una nueva muestra de laboratorio de acuerdo a la evolución también de la persona. Así que en la tarde de hoy se han notificado dos sospechas más, así que los equipos también están en territorio, pero tenemos por el momento seis casos en estudio, de los cuales de estos seis casos hay dos también que tienen antecedentes de viaje hacia zonas donde en este momento hay brotes. Así que estamos aguardando los resultados correspondientes para saber, bueno, en qué situación continúa nuestra ciudad frente al dengue. Claro, la única manera de contagiarse de dengue es que te pique el mosquito, ¿no? Exactamente, sí. Es el mosquito que pica a una persona infectada, en este caso es la hembra, que es la que es hematófaga, es decir, se alimenta de sangre, entonces pica a una persona infectada y puede transmitir la enfermedad cuando vuelve a picar a otra persona. Por eso es muy importante, por un lado, la descacharización para evitar la cantidad de... en un pequeño recipiente pueden vivir mil larvas y eclosionar y generarse mil mosquitos adultos. Por eso lo importante, más allá de que se fumigue para matar la población adulta, cuando hay un caso confirmado, lo más importante es eliminar los reservorios para evitar que tengamos población adulta de mosquitos aéreos. Entonces, el ordenamiento del patio y de la vivienda y los cuidados son importantes. Así como también es importante la consulta inmediata o la consulta temprana y los cuidados preventivos con repelente, con mangas largas y demás de las personas que presentan sintomatología, como es la fiebre, el dolor de cabeza, el dolor corporal, el dolor retroocular. Esto es muy importante, que aquellas personas que tengan esta sintomatología hagan la consulta correspondiente a la guardia del hospital o algún centro de salud y en el caso de estar siendo estudiado, porque no se le encuentra algún otro foco febril, es decir, que no tienen dolor de garganta, que no tienen una otitis, que no tienen otra infección aparente, por eso se le llama el síndrome febril inespecífico, es decir, no hay otro foco en el organismo que nos indique que pueda ser la causa de esa fiebre. A esas personas, cuando se las estudia, es importante que también guarden los recaudos pertinentes de colocarse off para que no sigan picando los mosquitos y se pueda replicar la enfermedad o colocarse ropas largas y resguardarse esa persona y su entorno familiar también para no transmitir que es así como se generan los casos autóctonos. Es decir, hay un mosquito que pica y que replica la enfermedad y generalmente se da después en el ámbito familiar, en los vecinos o en el ámbito laboral de esas personas, como ocurre en este momento también en la ciudad de Paraná, donde el primer caso desencadena varios casos a su alrededor de sus familiares o de convivientes laborales. Claro, eso es lo que yo no terminaba de entender, no es que la persona, si tiene el virus, te pica un mosquito, yo como, por decirlo, infecto a ese mosquito y ese mosquito pica otro, ahí es que sí yo estaría de alguna manera transmitiendo la enfermedad. Exactamente, y más si tenemos una superpoblación de mosquitos aedes, la persona infectada puede ver en estos momentos la mosquita hembra, pican horas de la mañana, pican horas de la tardecita, entonces es importante que la persona que presenta la sintomatología no solamente se cuide tratando de, bueno, de hidratarse, de tomar la medicación que le prescribe el médico para aliviar su sintomatología, sino que también tenga estos otros recaudos preventivos que son muy importantes, como lo es el resguardo físico para que ningún otro mosquito aedes lo siga picando en el transcurso de la enfermedad y replique la enfermedad a las personas cercanas. Esto es muy importante, no es solamente cuidar si la consulta al médico, sino que cuidar a su entorno de los posteriores contagios. Así como en COVID nos cuidábamos utilizando el barbijo y lavándonos las manos, con la enfermedad del dengue, lo principal para las personas que tienen sintomatología y o están siendo estudiadas, es importante reguardarse de la picadura de mosquitos, poder utilizar repelentes, estar en ambientes libres de aire, es muy importante, para eso, bueno, los mosquiteros, para eso la descacharrización, para eso la eliminación de las plantas en agua o las macetas que pueden juntar agua o algún otro recipiente, o los dispensers de agua frío-calor, que en las bandejitas colectoras de agua suele generarse un ambiente ideal para las larvas de aire o para que los mosquitos aedes depositen su huevo y puedan replicarse y colocarse por sobre todas las cosas repelentes. Hoy por hoy la lluvia está generando una población importante de mosquitos aedes, genera un tiempo propicio, no hay temperaturas muy frescas, si bien ha bajado la temperatura, pero no lo considerablemente para que las larvas no eclosionen y no tengamos más población, así que desde ahí el eliminar los reservorios y cuidarnos de las picaduras es muy, muy importante. Como así también, bueno, tratar de mantener lo más posible el patio limpio y la consulta temprana. En este momento hay muchos focos de bloqueo en nuestra ciudad, con descacharrizaciones, se colocan bolquetes, están visitando las personas de ambiente por ahí, los terrenos, y junto con la inspección general, los terrenos baldíos, las casas abandonadas, que por ahí pueden haber reservorios, pero es importante que el intradomicilio lo trabajamos entre todos porque no basta con que limpie un vecino su casa, sino que para eliminar la población de aedes tenemos que todos estar activamente en el compromiso, más allá de las manzanas que son raras de una persona que está con fiebre o con sintomatología, es decir, la población de mosquitos la tenemos que eliminar entre todos con el compromiso de todos correspondientemente. ¿Y cuánto vive un mosquito, el dengue? Bueno, esa es una gran pregunta que fue variando a lo largo de durante el tiempo. En realidad el huevo del mosquito, cuando el mosquito puede vivir hasta un año si tiene un lugar húmedo, es decir, el mosquito es muy inteligente en dónde dejar su huevo para que pueda eclosionar. Entonces, por un lado, el huevo, si no, no basta únicamente con dar vuelta al bebedero del perro y echarle agua una vez al día o dos veces al día, sino que exigen las paredes y el huevo no se vea muy fácilmente. El huevo encuentra humedad y puede vivir hasta un año y eclosiona cuando tiene temperaturas entre 25 y 28 grados, eclosiona, a veces menos porque está variando y se va adaptando a las condiciones climáticas y va generando resistencia. Entonces, ahora lo que antes se desarrollaba con mayores calores, ahora ya con menos calor ya también eclosiona. Después la larva tarda entre unos tres o cinco días en eclosionar y puede vivir hasta unos 21 días el mosquito en su ciclo. Días más, días menos, pero tiene un tiempo de reproducción entre que sale la larva, la pupa, después crece y tiene la capacidad de alimentarse y de reproducirse y generar los huevos, teniendo una capacidad infinita de colocar huevos cada mosquita. Así que es muy importante en esto tratar de eliminar los criaderos, que es la forma más fácil que tenemos de combatir la población adulta, más allá que la fumigación es efectiva, pero no podemos estar fumigando recurrentemente las zonas, solamente se fumiga en el caso de que haya un caso positivo, porque si no el riesgo de matar otros predadores de la EDES y también para la salud de las personas hay que cuidar a las mascotas durante el periodo de fumigación, los peces, los perros, los alimentos, hay muchos vecinos que son asmáticos y demás, entonces hay mucha consulta respecto a la fumigación, únicamente se fumiga frente a la confirmación del caso para disminuir o para eliminar la población adulta de ese mosquito que pudo haberse alimentado de la sangre de la persona confirmada, entonces bueno, para que no siga picando y transmitiendo, por eso hacemos la fumigación para tratar de matarlo, sino hacemos mucho hincapié en la eliminación de los reservorios, que con un reservorio que tiremos seguramente estamos tirando más de 100 o 200 larvas impidiendo que sean esos mosquitos adultos, en cambio con la fumigación matamos únicamente los mosquitos adultos del momento y al otro día eclosionan larvas en todos los reservorios, eso es importante explicarlo porque hay mucha población que pide la fumigación, pero también si hacemos la fumigación cada vez, si la hacemos más recurrentemente, es decir, va a generar resistencia y cada vez vamos a necesitar productos más, con mayor potencial de veneno para poder matarlos, entonces solamente se utilizan en los casos confirmados o si hay alguna indicación epidemiológica que así lo prescriba desde el Ministerio de Salud de la Nación o de la provincia, sino únicamente tratamos de trabajar con la descacharrización, que es la eliminación de los criaderos. Bien, te cambio de tema, Keila, ¿cómo viene la vacunación antigripal en la ciudad y qué grupo se está vacunando actualmente? Bueno, la vacunación antigripal en primera instancia se empezó con el personal de salud, el grupo de embarazadas en cualquier trimestre de la gestación, las puérperas hasta los 10 días que no hayan recibido vacunación antigripal durante el embarazo y el grupo de niños de 6 a 24 meses, esos fueron los primeros cuatro grupos que tuvieron aperturas. A partir del día viernes se empezó con el grupo de las personas con factores de riesgo de 2 a 64 años, personas que pueden acercarse con la indicación médica correspondiente de aplicación de vacuna antigripal o que pertenezcan a algún grupo de riesgo y o pueden acercarse con alguna documentación que acredite pertenecer a alguno de los grupos de riesgo indicados por el ministerio. Esto se arrancó el día viernes, continuó durante el día de hoy y va a continuar durante todos estos días, ha empezado a aumentar la demanda porque generalmente el grupo de riesgo está atento a esto y juntamente con el grupo de riesgo se inicia la vacunación de las residencias de adultos mayores, es decir, las personas que están en residencias de larga estadía, con ellos iniciamos el día viernes a la tarde, continuamos el sábado a la mañana, hoy a la tarde también estuvimos continuando en la ciudad, así hasta culminar, teniendo también a disposición los grupos de riesgo y las personas que están con internación domiciliaria el vacunatorio móvil para solicitar la vacunación a domicilio de las personas que tienen movilidad reducida o algún impedimento físico de acercarse al vacunatorio más cercano a su domicilio. ¿Y qué pasa con las personas que tienen factores de riesgo que son mayores de 64 años? Por el momento no tenemos autorización desde el ministerio para iniciar con ese grupo, entiendo que se está esperando también la apertura y la llegada de dosis de PAMI a la provincia, hay algunas farmacias de la ciudad que en el día de hoy han iniciado con algunas pequeñas dosis, pero todavía no tenemos la indicación por parte del programa de inmunizaciones de la provincia para iniciar con ese grupo. Es un grupo que está muy atento, está consultando, pero todavía el grupo de mayores de 65 con antecedentes de riesgo o sin antecedentes de riesgo, todavía no tenemos información de poder iniciar. Entiendo que esto se debe también con la cantidad de llegadas de vacuna trivalente y la especial que utilizan los mayores de 65, que estimo que estarán recibiendo algún envío en los próximos días. Los grupos se han ido acelerando en cuanto a su implementación. Años anteriores había más tiempo de espera entre el inicio de un grupo para vacunarse y otro, es decir, era más espaciado entre el personal de salud y el resto de los grupos de riesgo. Este año fue, si bien una llegada en marzo, que años anteriores era más tardío, este año fue más temprano, pero también fue más corto el tiempo entre el personal de salud, de embarazadas y el resto de los factores de riesgo. Entiendo que el foco hoy está puesto especialmente en esta población, población que también tiene el criterio para aplicarse los refuerzos de vacuna anticovid correspondiente, así que todo aquel vecino con factores de riesgo que aún no ha recibido los refuerzos de vacuna anticovid correspondiente, estamos también ofreciendo la vacunación para que no únicamente reciban la vacuna antiripal, sino que si están en condiciones, reciban y se han pasado el intervalo correspondiente entre el refuerzo anterior y el que le corresponde, reciban la vacunación anticovid y revisemos todo el calendario. Pero para los mayores de 65 aún no tenemos la autorización ni el envío de las dosis para poder iniciar con este grupo. Esperamos que luego de esta semana, que es cortita, la próxima semana ya tener novedades para largar con ese grupo, que también es un grupo muy vulnerable y que a todos los fríos y los virus, y que obviamente está consultando diariamente en los vacunatorios para poder recibirla. Claro, sí, yo te pregunto por mi abuela, 80 años, que cuándo va a recibir la vacuna, viste, preocupada, que fue a la farmacia, que no hay, pero bueno, probablemente la semana que viene entonces se tenga noticias. Sí, este año se cambió el orden, generalmente se iniciaba con los mayores de 65 y luego con los grupos de riesgo. Este año entiendo que también refiere a un criterio desde el Ministerio de Salud de la Nación y que responde también a qué casos han desarrollado síndrome gripal y o han tenido complicaciones en el año anterior y muchas veces los adultos mayores son los que tienen una conducta más responsable y de vacunación inmediata e interpretan la importancia año a año de la vacunación y por ahí se comporta de manera distinta el grupo de factores de riesgo que por ahí se ha vacunado más tardíamente o se pospone y son los que por ahí sufren más complicaciones después con necesidad de internación y o casos de complejidad y morbi-mortalidad. Entonces entiendo que este cambio en el criterio de vacunar primero a las personas de riesgo o ofrecer en primera instancia a este grupo responde a llegar más tempranamente a este grupo, a que se vacune y bueno y posteriormente abrirlo también al grupo de mayores de 65 que es un grupo que realmente año a año nos demuestra y nos deja el legado de la responsabilidad en el cuidado de la salud porque la verdad es que es el grupo que mayor demanda tiene en nuestros vacunatorios y más asiduamente se acerca y más responsable es con su carnet de vacunas y con todas las dosis. Así que en ese sentido entiendo que la política ministerial ha tenido ese criterio y también la llegada de las dosis simultáneas para tener varios frentes no solamente los vacunatorios para vacunar a nuestros adultos mayores de 65 sino el resto de las farmacias cuando PAMI hace su distribución a través de las distintas farmacias en los distintos puntos del país. Keila, te agradezco muchísimo esta comunicación, por supuesto atentos para cuando lleguen las nuevas vacunas y demás para los distintos factores, sectores, perdón, vamos a irlo comunicando desde acá también. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y siempre a disposición. Un abrazo. Seis de la tarde, 38 minutos, ¿llueve o no llueve? Yo de acá no puedo ver lo que sí veo, creo que no, no llueve en este momento, está nublado, hay un poquito de viento porque veo desde acá que se mueve el árbol. Así que vamos a una tanda, voy a respirar un poco aire puro, a ver cómo está el tiempo y después volvemos ya con la información más relevante y con buena música para cerrar este No es tarde de lunes. Ahora.